Todos hemos pasado alguna vez por esos momentos tan desconcertantes. Eso ya es cosa del pasado con el nuevo Motorola One Hyper. El Motorola One Hyper viene con un cargador de hipercarga, el cual te permite recargar tu batería por hasta 12 horas con solo conectarlo por 10 minutos. Ah, y miren esto. Es el nuevo estilo pop-up de Motorola One Hyper. Esta cámara frontal de 32 megapíxeles cuenta con tecnología Quad Pixel y además la funcionalidad Night Vision que nos va a permitir capturar las mejores selfies en perfecta definición en cualquier condición de luz. Más fiesta, más amigos, más momentos con el nuevo Motorola One Hyper.